cómo están amigos lectores bueno como todos saben hace pocos días cumpleaños un joven muy joven tan joven que cumplió 80 años pero no son los 80 años del común de la gente estoy hablando ya se sabe de mí me pareció una buena idea para celebrar este cumpleaños recomendarle recomendarles un libro muy muy stone escrito por un fanático argentino de los ronald stone que se llama diego perry y el libro se llama república stone diario de viaje con los ronald stones por el mundo es un libro y podríamos decir que es un libro de aventuras porque digo recorrió nada menos que 40.000 kilómetros en cinco meses alquilando autos durmiendo en el mismo auto comiendo poco y nada o parando en algún motel de ruta de esos como se ven en las películas y con un espíritu viajero y aventurero y por supuesto rolinga a muerte la recompensa de para diego fue muy redituable porque conoció eeuu de punta a punta también canadá siguió los rolling por san pablo y en un par de oportunidades por río de janeiro en síntesis lo siguió nada menos que durante 39 shows de los ronald stones en un extremo a otro en un periplo sin fin y los 12 shows de buenos aires que fueron los primeros que dieron además de shows de mil taylor el debut en estas tierras de kit richard en la cancha de vele en fin no se perdió una rolinga de alma finalmente como regalo final logró pasar a camarines vio ensayar a los gestos un par de temas y charló con que el bichard con ronnie wood con charlie watts y cruzó algunas palabras con nichado en fin es un libro realmente para un para un fan de los de los ronnie top es un libro encantador amigos que se lee muy se devora digamos porque ya les digo es como un libro de aventuras llevadas al plano de seguir una banda como en los stands les repito el título republica stone diario de viajes con los ronnie stones por el mundo y la editorial es una editorial que se llama cultura se escribe cultura no es un libro que se consiga fácilmente pero les voy a dar el email de diego para quien tenga interés en conseguir este libro que realmente es muy lindo el contacto con diego es perry diego 69 arroba gmail.com les repito digo perry republica stone diario de viaje con los ronnie stones por el mundo un libro para festejar el cumpleaños de big zagger con todo con buena literatura esta columna pertenece a la cultura del payaso mi nombre es juan carlos 10 y como siempre les digo qué maravilloso que es leer hasta el próximo libro